En estos momentos estamos saliendo hacia Margarita en el nuevo ferry La Restinga que sale desde la ciudad de Cumaná. Acá nos encontramos en la boca del río Manzanares, que en estos momentos se encuentra muy crecido por las frecuentes lluvias que están cayendo en la zona del Turimiquir. Acá vemos, pues, una vista de la lluvia de ahora, que allí está bastante fuerte, tiene más de lloviendo, lo que ha motivado a esta crecida del río Manzanares. Muchas personas aprovechan esta circunstancia de crecida para pescar algunas especies que se encuentran solo en esta situación como la lisa y el bagre. A lo lejos se ve la península de Araya y la pluma del río Manzanares, que es la zona en la cual no se mezcla el agua dulce con el agua salina, y se forma una cuña. Debajo de esa cuña se encuentran peces que normalmente están solo de noche. ¿El lebrante hay? Sí, está el Tajalí y también hay catalanas. ¿El lebrante hay? ¿El lebrante? Sí, el lebrante hay que ir abajo. Bien, acá estamos viendo la salida del barco. Este sistema de ferry es reciente acá en la ciudad de Cumaná, y está compitiendo con la antigua Naviarca, que tenía el monopolio del transbordo de personas y vehículos hacia la isla de Margarita. Gracias. 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 Gracias.